¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Nos quedamos aquí en el Nether y no regresamos a casa porque hay muchas cosas que quedan aquí por hacer Como por ejemplo, bueno, quedan muchas cosas pero a mí solamente me interesa hacer una Y es conseguir una lágrima de gas, me aventé todo este túnel que están viendo hasta este lugar ¿Por qué? Porque ya exploramos aquel lago y definitivamente no hubo nada Entonces no me queda más que venir a explorar este otro lado Este otro lado que está todo lleno de fuego El fuego es mi némesis, ya lo saben, ya lo saben ustedes que el fuego es mi némesis Así que lo voy a apagar lo más rápido que pueda ¡Rápido! ¡Rápido! Es que sí me achuta ¡Sí me achuta! ¡Uy! Por eso es mi némesis, porque aparecen estas cosas ¡Uf! ¿Quién, quién, 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 quién? Un cabezón, ok, me lo he hecho, es un cerebro, es un cerebro andante De hecho le tengo más miedo a ese de allá, así que me lo voy a echar primero Y el cerebro ese después Estos monos son de, son de Doom Y están bien locos, no sé No sé por qué los metí No sé ni siquiera por qué los metí en Epsilon Yo soy el único culpable de que estén ¡Ve! ¿Cómo me dejan tambaleándome como retrasado? ¡Ah! Deja de tambale... Ok, ya, 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 ya quedó, ya quedó, ya quedó Se estaba tambaleando el mono, ya dejó de tambalearse Ya todo está bien, creo Ya parece que se le quitó la loquera al mono, ¿no? Vamos a echarnos ese que está justo ahí Justo ahí Bien Ese que está ahí asomando las nalgas Lo matamos también A ese del fueguito también muerto Todo lo que sea de fuego Se tiene que ir Porque es lo único que me puede matar ahora mismo Ya hemos descubierto que en el Nether no hay nada que me mate Más que esas cosas precisamente Entonces Hay que tener cuidado con ellos Y nada más que Indigaraño otra vez Me puso que me pusiera a tambalear Me hizo que me pusiera a tambalear, mejor dicho Ahí va Apago Apago, lo apago con el arco por si aparece uno, ¿no? Mientras estoy apagando Eso, eso mero Eso mero Eso es lo que Por eso los estoy apagando con el arco Porque Si llega a aparecer uno Así me ¿Qué, qué, 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 qué? Se está escuchando algo Se está escuchando algo feo No sé qué sea Pero voy a agarrar esto De hecho tengo mi inventario lleno Tengo que empezar a guardar cosas en la mochila Cosas importantes Como esto, como esto, como esto Esto y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Que es el que me teletransporta, ¿no? Creo que fuera de esto todo lo demás Da igual La banderita La banderita del Nether no la tenía Ya tengo una más en mi colección Tú Dame más crema magma Más crema Ey, ey, ey Lagazos, lagazos, lagazos No, no, no Lagazos No, no, no Tengo que regresar a la casa para reparar Si volvemos a la casa Será para reparar mi Mi casco Así que si se dan cuenta Ya se está Ya se está desgastando un poco Precisamente por culpa del fuego Del fuego Ey, ¿por qué? Lo acababa de apagar todo Y tenía que llegar a este mono A volverlo a encender Le queda poco menos de la mitad Creo que todavía aguanta Es posible que todavía aguante, ¿no? Escucho algo volador Pero Ah, lo triste Ay, no puedo creerlo Otra vez estas cosas Bueno, vámonos para acá Al cabo los puercos me defienden Ellos son barrio Ellos Ellos sí me defienden Ellos son buena onda Son buena onda Mire Bien Bien ¿De dónde salió esa cosa? ¿Hay fuego acá arriba acaso? ¿O también salen del fuego verde? Nada más falta que me digan Ah, no, es que hay una flama por ahí Ya te vi De dónde está saliendo, infeliz Justo de este lado ¿Ven? Una flamita escondida ¿Un ghast? ¿Qué es eso? Parecía un ghast No sé qué era Parecía un ghast Más No era del todo común Muere, 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 muere Se murió Se murió Qué obediente es, ¿no? Qué obediente Será Un demonio Y todo lo que Uy Ay, estas cabezas Se explotan Y me tiran Y me dejan tambaleándome Otra vez Que es lo peor Aparte rompieron el camino Que estaba haciendo Esta escalerita Estaba construyendo Y ya terminaron Con ella A ver, vamos a hacer un escalón Por aquí Por aquí, bien Y ya con esto subimos Mientras no aparezcan Más de esas cabezas asesinas Creo que estoy bien Voy a quitar el cuarzo Porque acuérdense Que queremos hacer remodelaciones En la casa Entonces Llevarme el cuarzo Estaría muy bien Aparte este pico Tiene fortuna Sí, tiene suerte Entonces No sé por qué Se llama suerte Aquí Que yo me acuerde Se llamaba fortuna Ah, pero ya sé por qué Ya sé por qué Se llama suerte Es que acuérdense Que le tuve que cambiar El idioma A minecraft Normalmente está En español México Y en español México Se llama fortuna Pero como lo puse En español España Por la situación esta De que los mods Tiene que estar En español de España Para que estén En español los mods Pues por eso dice suerte En lugar de fortuna Son pequeños Y leves cambios Que escucho Escucho demonios Escucho demonios Volando por ahí Como locos Mira otra cabeza De esta demoniaca Muere Muere Bien Que exploten de ese lado Donde yo no los puedo Uy Mira aquí está la dungeon Aquí está la dungeon Esto se va poniendo Interesante Se va poniendo Muy interesante Pero de ghast Absol Yo nada más quería eso Créanme que si Si hubiéramos encontrado Un ghast ahorita En En los primeros Cinco minutos Ya estaríamos de vuelta En casa Rápido Me voy a la casa Porque lo único Que necesito es eso Una mendiga Lágrima de ghast Que tan difícil Es que me den Una lágrima de ghast A quien le tengo Que suplicar Para que Para que me den Una lágrima de ghast Digo a los dioses Epsilianos No porque Ellos no me quieren Entonces ni para que Ni para que Suplicarles a ellos No A ver A ver A ver Por donde me bajo Quiero seguir avanzando Por allá Pero Antes de eso Quiero hacer como Una tipo escalera Y saben que Aprovechando que tengo Este pico Que es casi como Si fuera creativo Y que tengo un montón De piedra del nether Vamos a hacer Esto así Apenas le doy un toque Escuchen No sé si alcanzan A escuchar el click Del mouse Pero nada más Le doy un toquecito Apenas le doy un toque Y quito el El botón Porque Si está crítica La situación Con este pico Quita la Piedra del nether Como si fuera creativo Está bueno Está bueno Caray que onda Está más cerca De lo que aparenta Muere Ya dale las nalgas Eso Eso Quitamos El fuego El fuego Para que no spawnen Las cosas esas Que me dan miedo Híjole Este no lo alcanzo Bueno si lo alcancé Perfecto A ver Este lo alcanzo Bien Lo alcancé Fuego no El fuego está prohibido En el nether Que irónico Que irónico Que le tengo miedo Al fuego Pero no a la lava Ah que es eso Uy no se que es eso Bien Ya muérete Muérete Bien Uy esta cosa Uy Empieza la violencia Empieza la violencia En el silencio Señores Está empezando Ya deja de zangolotearte Mono Como me cae gordo Que se esté zangoloteando Bien Comienza la violencia En el silencio Lo que todos ustedes querían Ver Vamos vamos Retírate 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 Mata a ese Mata a Esos Y a ese La situación Se está poniendo fea Así que Mejor voy a subir Y desde acá arriba Los voy a matar Si no Tu muere mono La lava no me hace daño Deja de zangolotearte Me choca que se esté zangoloteando Que es esto Ectoplasma corrupto Wow Y esto hace Un ladrillo espectral corrupto Y esto a su vez Hace ladrillos espectrales corruptos Y ya Nada más es para Nada manche Nada más sirve para hacer Unos tristes bloques Ni el viaje al nether Ni el viaje al nether Vale la pena con eso Uy viene una cabecita Y es de color azul Así que al tiro Hace una explosión más grande Por ser de color azul Hay demasiados enemigos acá Quiero ir a la dungeon Pero Con tantos enemigos No voy a poder avanzar A gusto Igual puedo irme por este lado Chequen Chequenle Puedo hacer un pasillo Gracias al poder de mi pico Puedo hacer un pasillo de este lado Ya que funciona como creativo Pues da igual Hacemos un pasillo hacia acá Bien Como un pequeño túnel Un túnel que me va a llevar Por esta orilla Por esta orilla Perfecto Yo quería un gas Pero Si no ahí voy a entrar A la dungeon Al cabo Si encuentro un cofre Puede que haya una lágrima de gas Dentro del cofre Así que También Hay una oportunidad ahí Hay una buena oportunidad En ese lado Cuidado Cuidado Bien Aquí estamos ya Tú tápate Tápate A ti nadie te abrió Que tú me abres No, no es cierto Yo no fui No, no es cierto Yo no fui Yo no te abrí Puedo entrar directamente por aquí Creo que Creo que sí A ver Vamos a checar Creo que no No, sí Miren No, sí Esta es como una pequeña escalerita Y hay withers aquí Esqueletos withers Que no dropean cabeza Traigo la espada, eh Traigo la espada con fortuna Con saqueo, mejor dicho Así que podríamos conseguir Una que otra Vean esa cosa Le tengo miedo Creo que ya me enfrenté A ella una vez Siento que ya la vi En algún momento Digo, ya sé que es de Doom Yo sé que es de Doom Porque si no van a decir Pues es que la viste en Doom No, no, no Ya la vi Tengo el presentimiento De que ya me la topé Aquí en Epsilon Pero No estoy seguro A lo mejor cuando estaba probando los mods Y ahorita no Así que Corro peligro Corro peligro Cuarzo Pues tiramos esto ¿No? ¿Para qué quiero tanto ladrillo del Nether? No me sirve tanto Mmm, a ver Vengamos por acá Las cabezas esas Romperán estos ladrillos ¿Qué es eso? ¿Nada? ¿Y por acá? ¿Nada? Ok, ok Aquí hay un pequeño problema Me puedo perder Digo, tengo el waypoint Que me marca Donde está el portal De regreso a casa Pero aún así Podría perderme En este laberinto Así que hay que irnos Con cuidado Esto está cerrado No vale la pena Avanzar por aquí Wow No voy a encontrar Nada de valor A ver Vamos por este lado Un gas Ya si no encuentro Un cofre De perdido Un gas ¿No? Un gas No, un gas Con T al final No quiero encontrarme Gases por aquí No, no, no Nadie quiere gases Nadie quiere gases Por aquí nada Por aquí puede que algo No Nada Nada de nada Y aquí por los tristes demonios Lo malo de la lava es eso Que se la pasan Spawneando los demonios estos Y no me dejan tranquilo Creo que estas cosas Dropean Lágrimas de gas ¿Eh? Como que me acuerdo Que estas cosas Las dropeaban Pero no estoy ¿Qué es eso? ¿Carbón? Creo que sí, ¿no? Creo que es carbón Y aquí está un spawner De Blaze No es como que me hurja No es como que me hurja Así que lo voy a quitar Para que no molesten Y vamos a quitar el fuego Este que ya saben Que es el que Que es el que no debe existir aquí En serio Pongan atención A los sonidos Del juego Y no se escucha Ni un triste gas Normalmente Cuando tú entras A Minecraft Eh Se escuchan gas Por montones Pero ahorita No sé que caramba Pasa que no se escucha Ni uno solo Tú muere Flama Muérete Puedes provocar Mi extinción Así que no quiero Que existas tú Un esqueleto Vamos a darle Un golpe crítico Y a ver si dropeo Cabecita No No dropeo Cabecita Ah Qué mal Qué mal Nada por aquí Nada por allá Todo camino cerrado Ya ni el viaje En serio Que esta dungeon Ya no valió la pena Ni siquiera el puro viaje ¿Saben qué? Tengo una idea ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado Encontramos unos barcos? Unos barcos en la lava Podríamos ir a uno de esos A ver qué nos encontramos allí Sí, sí, sí Me parece un buen plan Me parece un buen plan Yo bajé por aquí Y derecho por este lado Creo que es donde está la salida ¿No? He estado viajando en línea recta Entonces Si no me equivoco Este pasillo Me lleva directo A la salida De este lado está el escaloncito Que yo hice de regreso a casa Bien Estoy bien ubicado Yo estoy bien ubicado ¿Qué es eso? No sé Pero creo que no lo puedo matar Acuérdense que hay cosas que Para las que necesito Mi nivel de cazador Si no, no puedo matarlas Así que Hay que tener cuidado con eso ¡Ya mueren! Bien Estoy tratando de apagar el fuego Y la cosa esa lo vuelve a encender Aquí hay otro Los podré matar A ver, desde aquí le voy a dar un flechazo Y de aquí se va a ver ¡Sí, los mato! Y creo que dropeó algo Lo más bonito de todo Es que creo que dropeó ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hubo? Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ah, no latino ¿De veras? Ahí está Muerto Te apagas Te apagas Veo algo por aquí Está buggeado ese Ese golem de lava Está buggeado ¡Apágate! Apágate 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 Y apágate Bien Hay que subir de aquel lado Nada más para Por pura curiosidad Por pura curiosidad Voy a subir A ver que nos encontramos Y a ver que me dropeó La cosa esa que maté Yo vi como que tiró algo Híjole, muere Ah, es que Sueltan unas ráfagas No te atiran No te dan una sola vez Dense cuenta que te tiran ráfagas ¡Ey, muere! ¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo? ¿No que no? Escucho algo Se aproxima algo volando Deja de tambalearte Bueno, ya me marí ¿Por qué se tambaleará? No sé Creo que eso no es parte del juego Creo que eso es un bug De que se agarre tambaleándose Casi estoy seguro De que eso es un bug ¡Mueres! Bien Y aún así me tambaleé Ya ni porque ni siquiera me pegó Aún con todo y eso Me seguí tambaleando Bien Creo que la clave del éxito Con esto es moverte En diagonal Para que no te Para que no te pegue Para que no te dé toda la ráfaga Porque tiran Tira como metralleta Entonces para que la ráfaga De su ataque No te dé al 100% Tienes que como que Moverte en diagonal Algo así Algo así A ver Yo dije que iba a buscar un barco Y por este lado No Si quiero encontrar un barco Tengo que bajar Eso es claro Y definitivo ¿Tú qué? Arañita Muere A ver barco Vamos a ponernos aquí Ese fuego no me deja ver Ese fuego no me deja ver A ver si no me tiran Bueno si me tiran En realidad no pasa Uy mira aquí hay uno Justo aquí abajito Wow ¿Qué es eso? Es esta cosa Ah sí Creo que sí Ya nos la habíamos topado ¿No? Aquí en el nether Pues recuerdo esos poderes Recuerdo que ya me había disparado eso Así que Eh Creo que sí Ya nos habíamos encontrado con ella Si quiero llegar a ese barco Tengo que bajar muchísimo El único problema es que bajar hasta allá Sería Decirle adiosito a A la Al portal al nether ¿Quién me disparó? Seguramente fue uno de esos Locos De fuego Espíritus del falla Mira aquí hay un espíritu del falla Y se muere Ese lo mato Desde aquí Ese también Por cabezón Y allá va a bajar Esos son como sus elevadores ¿No? Son como sus elevadores Todos locos A ver Por acá Por acá ¿Cómo bajaré? Es que está crítica la situación Tengo que Planear una estrategia Para bajar Ajá Creo que estoy cerca Me acabo de aventar Ese túnel gigante Que están viendo desde allá Y como que ya puedo oler la lava Es más Siento que si pico aquí En línea recta Ya podría encontrar una salida A ver Vamos a picar en línea recta Vamos a ver Qué tan cerca estamos del barquito A ver A ver A ver Este es el barco Dime que este es No Si Estoy aquí Lo logré Qué cálculo tan excelente Jamás en mi vida había calculado algo Tan a la perfección Como lo acabo de hacer ahora Aquí está el barco No hombre Esto está Esto está buenísimo Está aquí de pechito el barco No hay mucho problema Digo Estas flamas Desde aquí puedo campearme a los monos Que yo quiera Aunque no se empiece a tambalear A lo menso mi mono Ahí va Ahí va Míralo A tambalearse Te digo De pronto empieza con sus loqueras Bueno vamos para aquí Aquí no se puede pasar Pero nada que no se arregle con un pico ¿Quién? 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 ¿Quién dijo yo? ¿Arañita? Arañita Saltador Ándele No sé si se cayó de la Si se murió de la caída O se murió por Ay ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? A ver Óyeme Óyeme Este está raro Esto está Medio extraño A ver muérete tú Ahorita no me molesten Por favor Lo bueno es que está Como tipo barda Y los va a detener Para que no entre Oye este lo puedo quitar ¿O algo? ¿Qué rayos es esto? Está bien raro No se puede quitar Es como de bedrock O O algo por el ¿Quién sabe? Bueno la cosa es que no se puede quitar Nosotros vamos a bajar Aquí abajo no hay nada No hay nada de nada Perfecto Esta calaca Se rompe bien Calavera Y trozo de reliquia ¿Trozo de reliquia? A ver Pues vamos a llevarnos esto Digo Uno nunca sabe ¿Qué es? Pero Trozo de reliquia Pues creo que son de esos ¿Qué es esto? Pottery shard ¿Y esto qué hace? Broken Volute Broken Amphora Broken ¿Qué es esto? Es algo extraño ¿Eh? Todo lo que sea extraño Me lo llevo Porque puede servir En algún momento Esta flamita Hay que quitarla Bueno se desapareció sola Reliquia Vara de blaze Calaca Calaca Ya Desaparecieron las calacas Esas calaveras Vean que se prenden Que chistoso se prenden Quitamos esto y esto Puertas de metal Igual podría llevarme el metal Nada más por el puro gusto De De descraftearlo Pero no sé Digo No soy tan hambreado No soy tan hambreado Aquí otra cala No No hay nada Nada de valor Ni una triste lágrima de gas Yo esperaba Oye Estos son vidrios Estos son A ver Vamos a quitar esto Cristal Antiguo No se descraftea Ojo eh Ojo que no se descraftea Y tampoco sirve Para craftear Nada Pero Se podría ver Se podría ver Muy bonito En mi casa Así que Ahí viene Ahí viene Míralo Míralo Desgraciado Apagate Aquí se ¿Por qué se le ocurrió bajar? No sé No sé por qué De pronto se le ocurrió bajar Ese mono Vamos a llevarnos esto Esto No se craftea Y no sirve para craftear Nada en realidad Pero podría hacerme una ventana De esto y creo que se vería Bonita Se vería interesante Al tiro Al tiro Ahí hay uno Y al tiro Al tiro Al tiro Se asoma Se asoma Se asoma De hecho está muy lejos Está más lejos De lo que aparentaba Pues no No hubo nada de valor aquí Me lleva Y el gas Uy Miren lo que me acabo de encontrar No hay gas Pero me acabo de encontrar Este mineral Que es el que yo les platicaba La última ¿Qué me dio? ¿Si me dropeo algo o no? No me estará dropeando nada No manches Necesito un pico Ok Quiero que lo traigo aquí Conmigo necesito este No Ya quité tres Y no sirvió de nada Bueno De todos modos No lo podía agarrar Este Los trozos de reliquia No sirven Vamos a tirarlos Esos encontramos muchos En el mundo real Así que No hay necesidad De traerlos conmigo Vean Creo que este mineral Sale nada más en este A esta altura Creo Que debe salir a esta altura Porque No nos había parecido Hasta Ay otra vez Tú Para terminarla de fregar Destruyó el ore Que acababa de quitar Hay más barcos por allá Pero después de ver Que no tienen nada O sea Ni diamante Ya no dijeras La lágrima de Gast Un diamante Aunque sea ¿No? Un diamantito Aunque sea No Ni eso Ni siquiera eso traían No digas Cabezas Cabezas Kamikaze Las cabezas No dropean Nada interesante Así que tampoco Pierdo tiempo Destruyéndolas ¿Tú qué? Cabeza ya Destrúyete Uh Acaba de dropear Yo diciendo que no dropea Nada interesante Y dropeó algo Una gema Pero no sé Como todavía no sé Para qué sirven esas gemas Creo que no me sirve de mucho Vamos a quitar esto Y nos largamos de aquí No vale la pena Pelear con esas cosas Así que Yo me voy a ir A buscar A buscar A buscar ¿Qué vas a buscar Epsilon? Pues ya saben Ya saben Voy a buscar un Ghast De eso se trataba La misión De hecho Oh ¿Ya vieron qué es eso? Es la cosa esa Que no me deja Oh ¿Qué pasó? 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 Algo malo me sucede Algo malo me pasa ¿Tú qué estás haciendo? Muérete Ok, ok La moraleja de la historia No voltees a ver esas cochinadas Porque si las volteas a ver Ay, ya me caí Si las volteas a ver Te teletransportan Hacia donde ellas están Te dejan ciego Y entonces vales caquita ¿Sí? Esa es la moraleja de la historia Niños No lo hagan Híjole Le di a un puerco Le di a un puerco Pero fue sin querer De veritas Que fue sin querer La muerte de ese puerco No fue intencional Golem Tú no viste nada Golem Tú no viste nada No empieces de chismoso Ghast Ghast ¿Por dónde estarás? ¿Dónde estaba mi portal? Digo mi Mi pasillo Aquí está Esto es lo que me lleva Hacia el portal Ya las botas También se están destruyendo El casco Ya está en las últimas Por completo Entonces No nos queda más que irnos A la casa Tenemos que repararlo No podemos permitir Que se destruyan Así que Vamos a guardar Todo lo que tenemos Vamos a teletransportarnos De vuelta a casa Pero desgraciadamente Uy Uy Ustedes ¿Qué? 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 ¿Quién les dio permiso De entrar a mi casa? Oigan No hombre Qué confianzas ¿Eh? Qué confianzas Se toman Estas méndigas arañas Voy a recuperar Mi armadura Reparar Este Aunque ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? A ver A ver A ver Ustedes están viendo Lo mismo que yo ¿No? Ya tengo mi Mi casco puesto Pero hay otro Aquí tirado Esa es la situación Hay otro casco Aquí tirado Y no lo puedo agarrar Es como una especie De bugazo Se buggeó Esta cosa Qué raro Qué raro A ver Vamos a reparar esto ¿Cuánto me cuesta? 21 de experiencia Reparar el Bueno Los vale 21 de experiencia Pero vale Cada Orbe De experiencia En serio En serio Se está haciendo de noche Creo que es momento de De acostarse a dormir Y se acabó Uf Qué viaje tan largo ¿Eh? Qué viaje tan largo Un viaje de dos capítulos Nos aventamos Bueno No de dos capítulos Dos medios capítulos Nos las pasamos en el nether Estuvo muy interesante Todo Pero Ya se hizo de noche Si ya me puedo dormir Vamos a acostarnos A dormir Y ahorita me voy a ir al nether A ver si encontramos La lágrima de gas Muérete tú Muérete tú Muérete tú Tengo que primero limpiar Antes de regresar al nether Tengo que limpiar Mi patio De todas estas arañas Que no se van a largar Definitivamente Por su propia cuenta No se van a ir Así que tengo que Matarlas yo Si no se quieren ir Por la buena Se irán entonces Por la mala Tú a qué vienes A morirte Está bien Con gusto Con mucho gusto Ahorita no estoy de humor No estoy de humor Porque fui por una lágrima De gas Y no la conseguí Así que tú sabrás Si quieres retarme Miren el perrito flotante Ahí sigue ¿Se acuerdan que antes De entrar al nether En el capítulo pasado Había un perrito flotante Pues ahí sigue Miren este se sigue multiplicando Lo mato Se multiplica Y ahí hay otra Bueno me vale Yo voy a regresar al nether Con la única esperanza De no morirme Espero que no hayan spawneado Cosas mientras yo no estaba ¿No? No, no spawneó nada ¡Qué bueno! ¡Uy! Una cabeza Un cabezón Es lo único que spawneó Lo único Bien Nada por acá Te explotas Bien Vamos a regresar Vamos ahora de este lado Si no hubo De aquel lado Puede que haya Escúchenlo Lo escuchan ustedes también ¿No? Lo escucho Lo escucho Lo escucho Escucho a un ghast Escucho A un ghast ¿En dónde? No sé Pero lo estoy escuchando Tan cerca Creo que está allá arriba A ver voy a subir Voy a subir Voy a subir Está decidido Voy a subir allá Voy a subir allá Vamos 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 señor ghast Usted será mío Será mío Espero que me dropee Una lágrima Ya bastante tardó En aparecer el ghast Como para que encima No me dropeara La lágrima Aquí no está Tiene que estar Más arriba todavía Quita 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 Bien Sube 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 Uy Uy llegué a la fiesta Creo que llegué a una especie De fiesta O algo así Entonces las cosas Van a estar un poquito Más crónicas De lo que yo esperaba A ver vamos a poner Aquí este bloque Y este para no caerme ¿No? ¿Cómo le hago? El ghast tiene que estar por aquí En algún sitio Quita esto Vamos a ir por la derecha Joder es que está todo aquí Aquí de este lado Todo está Con agujero Y si me tiran Probablemente No ¿Cuál probablemente? Seguramente me muero Si me tiran desde aquí Seguramente si me muero Entonces vámonos tranquilos Sigue subiendo Sigue subiendo Epsilon No Ay otra de estas cosas Me lleva Tú muere Eso Gracias Qué buena onda Qué buena onda Que se muera la primera señor Bueno Me hicieron un favor Y me sacaron del agujero ¿No? Uy ahora el peto Me lleva Ahora el peto Es el que se está rompiendo Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Y el ghast? Ya no lo escucho El ghast Que hace un momento Estaba escuchando Ya no lo escucho Por ningún lado Pero creo que estoy En el lugar equivocado A ver Vamos a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo Como carambas ¿No? Como carambas ¿No? ¿Mueres? ¿Mueres flama? ¿Mueres flama? ¿Mueres flama? Bien Usted no me hace nada ¿Verdad porky? No, no, no Es barrio ese porky Es barrio Es barrio Es barrio Bien Bien Los puercos también deberían de pegarles ¿Por qué nada más? ¿Por qué nada más están ahí viendo Y baboseando? Deberían ayudarme en la batalla ¿Eh? ¿Qué es eso? Una cabeza No, no es un falla Es un Espíritu O falla No, ya me están persiguiendo los puercos Anda No, le están dando a él De hecho Le estaban dando a él Si le alcanzó a dar a un puerco Ay, pero yo también le di Creo ¿Sí? Viene por mí Viene por mí ese puerco Este también viene por mí Se mueren los dos Lo siento Yo no buscaba problemas Fue sin querer Si te di un flechazo Lo acepto Pero fue sin querer, brother Tienes que saber que cuando es sin querer No cuenta No te lo debes de tomar personal Y nada, eh El ghast que se acababa de escuchar Hace un instante Ya no se escucha Nada de él Nada Nada por aquí Y nada por allá Podría hacerme un puentecito Vamos a aventarnos un puentecito Un puentecito 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 Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no lo hace bien? Ahí está Este es el lugar exacto Bien, un puentecito Hasta acá Oh, oh, oh ¿Qué salió? ¿Qué salió? Cabezones Claro Cabezones, claro Lo único que aparece por aquí Cabezones Esos son Híjole, estos sí son malos, eh Son muy fuertes esas Son vacas zombies Las vacas zombies son fuertes Porque disparan como metralleta Las flechas Cuidado con ellos Aunque tengo protección contra proyectiles 4 Igual No debería tenerles tanto miedo Pero bueno Mejor prevenir, ¿no? ¿Para qué buscamos problemas? No, no, yo no soy de esas personas Que se la pasan buscando problemas Y pleitos Y que Y que Problemas por aquí Problemas por acá Que porque dijo de mí ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué cara? No, no, no Yo me la llevo tranquilo Yo me la llevo muy Pero muy tranquilo No soy rencoroso Que me hiciste algo Está bien Está bien A mí no me afecta en nada Aquí Listo Gast Creo que estoy en lo más arriba Que se puede estar Estoy en lo más arriba De lo más arriba Y aún así No hay rastro De gast Por ningún lado Y apenas que lo acababa de escuchar Y que creí que ya Hoy era el día Porque había escuchado A un gast Pero resulta que siempre no Resulta que siempre no Destruyó esto Cabeza explota Bien Uy Me están amontonando mucho Híjole Ya salió el espíritu Ya salió el espíritu del vaya Y son muchos No Corre Aléjate de ellos Lo más que puedas Bien Desde lejos Desde lejos No hombre Desde lejos Yo soy su némesis Hola Eso Así me gusta Así es Esa es la técnica Salen los espíritus del fuego Corres Y disparas Mira De dónde salen tantas cabezotas De estas Bien Muero 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 yo No 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 Mueren ellos mejor Mira una cabeza Me dropeó uno su cabeza Aquí la tengo Ahí hay una de esas cosas Que hacen que me teletransporte A su posición Pero no les voy a buscar Pleito Digo Ahorita no Ahorita no Vamos a dejarlo Tranquilo Míralo Y no se murió No si se murió De hecho Eso creo que es mejor Así atacarlos de cerquita Creo que mejor Atacarlos de cerquita Tú también ¿Qué? Ah mira Este no me dejó ciego Qué bueno Qué bueno Significa que ya les voy agarrando la técnica No pues no me queda más que volver al portal Mil años han pasado Desde que llegamos al nether Y no ha aparecido Ni un solo ghast Empiezo a perder la fe De que existan los ghast En Epsilon No tienen que existir No tienen que existir Si no de donde caramba Voy a sacar una Una mendiga lágrima Bueno Trataré de conseguirla yo Por mi cuenta Para el capítulo que sigue Y a ver si podemos Si podemos hacer El crafteo que yo quería Por lo pronto Ya exploramos El barco Acuérdense que también De aquel lado Había otros dos barcos Por los que vamos a regresar Porque en ese lugar Había unas dungeons En las que spawnean Unos monstruos Que también tengo que derrotar Para poder invocar a un jefe Así que de que vamos a volver al nether Tenemos que regresar Hay cosas que hacer Otra cosa Antes de despedir el capítulo Es que vamos a regresar a casa Porque resulta que conseguimos Unos ores De De un mineral Caminale Eso ¿A dónde saliste? No, no, no Espérate No, no, no Espérate Esta no es mi casa ¿Quién te dijo que esta es mi casa? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver Algo malo está sucediendo aquí Señor García Caminale Y este es el mismo portal O sea, lo más interesante de todo Es que este es el mismo portal A ver, voy a entrar por este lado A lo mejor esa es la La clave del éxito Aunque por aquí entre, ¿no? Por favor Dime que me trajiste a mi casa Dime que me trajiste a casa Dímelo ¿Dónde estoy? Se tarda demasiado En teletransportarme esta cosa, eh Un día voy a morir Nada más en la pura teletransportada ¿Dónde estoy? No, hombre Creo que me trajo otro No Estoy en Estoy bien perdido No sé dónde carambas estoy No sé dónde carambas estoy Pero mi casa Bueno, estoy Estoy más cerca de la aldea Que de la casa Con que llegue a la aldea Con que llegue a la aldea Ya No puedo creerlo Hoy todo salió mal Hoy Absolutamente Todo Me salió mal No, 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 no O sea Hay días malos Digo Siempre suele haber días malos en Epsilon Días en los que dices Válgame Este Los dioses de Epsilon No me quieren, ¿no? Pero hoy No salieron mal las cosas Las cosas Salieron asquerosas Aquí está mi portal ¿Qué tan difícil era traerme a este portal? Aquí estaba Una araña muere Y tú Y tú Y tú Y tú Eso Todas se mueren Todas las arañas se mueren No quiero arañas en mi propiedad Bueno Pensé que estaba más cerca de la aldea Pero no En realidad estaba cerca de Rancho Alegre Así que Venimos aquí Vamos a descansar Para el próximo capítulo Voy a tratar de conseguir La lágrima de gas Espero Espero que salga Si no sales Porque no existen los gas Ya en Epsilon Pero sería muy triste eso ¿No? Así que bueno Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Por cierto Agarré una cabeza de un mono Esta Esta Ve nomás Otro trofeote Que de hecho Traerme su cabeza Es traérmelo completo ¿No? Pues él es una cabeza No tiene más Que una triste cabeza ¿Quién lo viera ahí Tan quietecito Y sin moverse? Es mi trofeo Es mi trofeo De que yo triunfé Mi trofeo De que yo triunfé Por cierto Hay que poner a cocinar Estas cosas Estas cosas Que también Son importantes Hola Orochimaru Vámonos Vámonos Orochimaru Vámonos Orochimaru Vámonos Orochimaru